Muchas gracias a todos ustedes por este recibimiento, aplauso cariño, hasta despierta uno eh la verdad Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu adiós Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto Tanto que me duele que me estrellas Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estaré mirando Amor eterno El inolvidable Tarde o temprano Yo estaré contigo Para seguir Amándonos Amor eterno Muchas gracias Y amables Gracias Gracias Muchas gracias Para el María Chivarra Para el María Chivarra por favor Que se haga extensivo Para el pato de la viguela Porque está muy serio Eh, será que chulada Es que no ha dormido el patito Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Obscura soledad estoy viviendo La misma soledad en tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Alcapulcro Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estaré mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Yo estaré contigo Para seguir Amándonos Amor eterno Amor potentially Amor eterno Amor eterno Yo estaré contigo para seguir amando más.